¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de UTV Deportes, una emisión número 37. Queremos decirle a todos los padres, como ustedes saben, estamos felicitando a todos los padres en su día y también a aquellas madres que les toca realizar ese doble papel. Y también a la inversa, porque conocemos de algunos casos en que son padre y madre. Felicidades a todos los padres responsables de nuestro país. Queremos invitarlos a que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Estamos como UTV-Televisión Unada en el Facebook y en el Twitter como arroba UTV-UNA. Tendremos detalles del fútbol, atletismo y todo el amplio mundo del deporte universitario a continuación. Y bien, vamos con la primera nota y esta tiene que ver con el Centro Universitario de Valle de Sula, donde se estarán ampliando o se estarán realizando algunas instalaciones deportivas y ampliando la oferta deportiva de ese centro universitario. Los detalles a continuación. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en su plan maestro de los próximos años, llevará a cabo su extensión de obras deportivas en otros centros regionales. Tal es el caso del Centro Regional Una Valle de Sula. ¿Por qué nuestras autoridades han detectado las carencias y desde ya se ponen manos a la obra para solucionarlos? En realidad, tanto la gente del Centro Regional, los estudiantes y los docentes tienen ese sentir, de que hemos crecido tanto en Ciudad Universitaria que los hemos dejado un poco en el olvido a ellos. Y pues llevamos buenas noticias. Las noticias son la expansión de la unidad de deporte hacia el Centro Regional Valle de Sula, en el cual se van a contratar entrenadores y personal necesario para poder tener las disciplinas de competencia en sus diferentes ramas. Se está planeando el entrenamiento y empezar de forma, y formalizar, ¿verdad? Sobre todo el entrenamiento con los muchachos en 10 disciplinas deportivas. Por lo tanto, requeriríamos contratar alrededor de entre 10 y 20 entrenadores para las diferentes disciplinas deportivas que se pueden gestar. Sabemos que la zona del Atlántico tiene todas las características, ¿verdad? Para poder darnos talento, que por cuestiones genéticas es una de las zonas que más talento tira a nivel nacional. Y nosotros pues pretendemos trabajar en esa zona, potenciar el deporte y apoyar los proyectos que se están tirando desde la rectoría para impulsar el deporte universitario. ¿Qué otras buenas noticias hay para Valle de Sula? Porque sí se ha notado que en las redes sociales y a la misma rectora le han dicho que hay ciertas falencias en Valle de Sula. Bueno, en Valle de Sula hay falencias en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Se prioriza la academia sobre el deporte. Solo se cuenta con dos canchas deportivas, que son canchas polideportivas, en las cuales pues se lleva la academia y si hay tiempo se puede practicar deporte. De hecho, una de las curiosidades es que en las canchas no se puede practicar deporte ni la academia en las épocas de lluvia y sabemos que en la costa llueve bastante, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a tratar de solventar, de hacer las gestiones respectivas para mejorar la cuestión en cuanto a infraestructura. Sabemos que hay un plan maestro para desarrollar el centro regional en el cual se contempla también la construcción de un polideportivo, no tan grande como el de Tegucigalpa, pero sí con todas las características y toda la logística necesaria para poder desarrollar el deporte en la región. Así que son muy buenas noticias. ¿Esto ya lo ha aprobado la UAE y también la CEAPI para elaborar este plan maestro? Pues el plan maestro fue propuesto por CEAPI y es del conocimiento de las autoridades. Falta realizar las gestiones en cuanto al presupuesto, ¿verdad? Ellos sabrán en qué momento se iniciará todo. Yo me estoy adelantando a los hechos en realidad, pero es algo que ya conocemos en el área. Y bueno, esto servirá también para poner en realce el Valle de Sula, el centro universitario, cuando viene a competir con Tegucigalpa, por esa pugna que hay en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros centros regionales. De hecho, este año vamos a arrancar en el mes de junio con los JUDUNA, que son los Juegos Deportivos Universitarios de la UNA, en donde van a participar todos los centros regionales. Claro está que nuestro mayor contrincante debería ser el centro regional Valle de Sula, tiene una gran cantidad de estudiantes, alberga más o menos a 18 mil estudiantes universitarios, de los cuales pueden surgir excelentes talentos que puedan proveer a la universidad de futuros seleccionados. Nos metemos con el fútbol y, como ustedes saben, este fin de semana se está realizando la final del torneo femenino Alfredo Jauit Vanegas y nuestras Pumas se enfrentan a Monte Carlo. Ya se declaran listas Reina Valladares y sus muchachas. Reina Valladares, entrenadora del equipo femenino de fútbol, dice que están listas para encarar la final ante Monte Carlo, como cierra el torneo Alfredo Jauit, la cual se realizará este domingo 22 en el Estadio Virichiche a partir de las 3.30 de la tarde. Tuvimos la oportunidad de contar con casi tres semanas de entrenamiento, que a veces tiene doble filo esto, porque tanto tiempo sin estar en contacto con 90 minutos de juego es una desventaja, pero aprovechamos para recuperar a una jugadora, aprovechamos también para ir afinando un poquito más lo que es técnica balón parado, pero estamos bien, o sea, esperando, ¿verdad? Ansiosas, en cierto aspecto. Usted sabe que esto siempre da ansiedad al inicio y ya el día del partido pues da nerviosismo, ¿verdad? Pero estamos bien, estamos confiadas en que vamos a ser un buen papel. Por cierto que se pierde una pieza para nuestro equipo, Noemí Cantora ha salido lesionada, pero también el otro equipo, su portera también cayó lesionada y se perderá en la final. Sí, tenemos una, bueno, hemos contado con una doble baja, la verdad, porque venimos sufriendo la baja de la portera, que es Wendy, ¿verdad? Que tiene, creo que ya está ella por lo menos unos seis meses o un año fuera de competencia, y Noemí que pues lastimosamente tuvo un esguince, ¿verdad? Y sí, se pierde pieza esencial, ¿verdad? Porque usted sabe que zurdos son pocos, ¿verdad? Entonces ahí sí me limitó un poco, pero bueno, ni modo, es echarle ganas y tratar de cubrir la posición con otras de las chicas que nos lo hacen mal también. El otro equipo ese tiene mucha experiencia, pero nuestro equipo entrena diariamente y eso también podría compensar esta falencia en este caso. Sí, fíjese que, bueno, la ventaja de ellas es que cuentan con su 100% son experimentadas. No juegan al fútbol, no de ahora, ¿verdad? Son jugadoras ya hechas, pues. Y la desventaja ahí es que ellas no entrenan juntas, ¿verdad? Hay una que otra que entrena individual, pero la ventaja nuestra es que sí, ganamos lo que es puntos en lo que es la condición física, ¿verdad? Tal vez es bastante en juego colectivo, ¿verdad? Y pues estamos confiando en que eso va a ser bastante a favor nuestro. Bastante exigente, la verdad, o sea, la entrenadora nos está poniendo mucha potencia en todo lo que es físico y también táctico. Tenemos que, sabemos que Montecarlo es un equipo fuerte, de mucha experiencia y para eso nos estamos preparando muy bien. Todas estas como tres semanas creo que vamos entrenando para esta final y espero logremos el objetivo, lo que nos está planteando la entrenadora. Bueno, por cierto, ellas son las que tienen más experiencia, digamos, pero ustedes son las que entrenan más continuamente, entonces por eso ahí se compensan estas variables de quién pueda ganar. Claro que sí, o sea, estamos hablando de que ellas son chavas que han competido en la selección, tienen mucha experiencia, pero nosotros nos estamos preparando, o sea, no tenemos ningún miedo, para eso nos estamos preparando con mucho esfuerzo y creo que sí se le puede jugar bien, o sea, es un equipo que sabemos cómo juegan, sabemos lo táctico de ellas, así que no es nada del otro mundo, sabemos que tenemos la capacidad y creo que se va a lograr. Primera final, siendo parte del equipo Pumas, estoy muy ansiosa y feliz, contenta, motivada y preparada físicamente porque los entrenamientos han sido bastante difíciles, bastante exigentes para poder desarrollarnos en la final con excelencia. Bueno, la preparación ha sido intensa con ese objetivo de ser campeona, ¿verdad? Claro, es el objetivo, primeramente Dios, nos llevemos la copa y si Dios nos lo permite, pues el segundo lugar estaría bien. Aunque no nos conformamos con eso. Y invitando a toda la gente de la comunidad universitaria, ustedes no tienen ningún problema porque su familia baila, apoya, ¿verdad? Mi familia... Una barra bien boyanquera. Sí, mi familia, gracias a Dios ha estado ahí presente apoyándonos y bueno, incitamos a los estudiantes de toda la universidad y a los que no son de la universidad también, que les encanta el fútbol y a los que no y que solo quieren ir a ver chavas a jugar, que se presenten el domingo a las 3. Y la verdad que esperamos, he estado motivando a toda la carrera de que lleven bombos, platillos, banderas de todo lo demás para sentir el ambiente, el cariño y el apoyo al equipo. La preparación ha sido emocionante y creo que con el apoyo, con el equipo que tenemos, el trabajo de la entrenadora y pues nuestro coraje y nuestro esfuerzo, vamos a lograr el campeonato. Siempre va a dar un extra, por cierto, yo la veo entrenando hasta afuera de horario de entrenamiento normal, ayer en la tarde, por ejemplo. Sí, he estado viendo tratar unos de 20 a 30 minutos por la tarde porque estuve sin actividad la semana anterior debido a un recargo en la rodilla, pero ya me he sentido mejor y creo que con mayor esfuerzo para ponerme al día con la exigencia de mis compañeras porque de eso se trata, de si estar sin actividad, pues siempre estar al nivel del equipo para no quedar mal como equipo, primeramente. Y ahora nos metemos con Vicerrectoría de Orientación de Asuntos Estudiantiles en Deporte Competitivo. En el Departamento de Psicología hay nuevos integrantes que ayudarán a sacar mejores resultados a nuestros atletas. El Departamento de Psicología adscrita a la Vicerrectoría de Orientación de Asuntos Estudiantiles en Deportes tiene nuevos integrantes que harán su práctica profesional, ayudando a los deportistas Pumas en sus entrenamientos y competencias oficiales. Reciente, el mes pasado, en febrero, se nos fueron nuestros cuatro practicantes los que estuvieron bajo mi supervisión y ya tenemos tres más. Ellos están realizando trabajos de creación de expedientes clínicos, están haciendo trabajos colectivos con los equipos, están haciendo también atenciones individualizadas con los atletas que requieren ese tipo de tratamientos y realmente que es una fuerza muy vital dentro de nuestra unidad. Efectivamente creo que ellos son los que nos permiten el que se pueda ampliar los horizontes de la unidad porque eso crea la posibilidad de, como estábamos hablando, que pueda existir la creación de diplomados, la creación de cursos, de capacitaciones, para que ellos puedan tener ese tipo de conocimientos también. ¿Qué más viene en la parte de Psicología UAE? Vamos a trabajar dentro de junio, la planificación más o menos entre junio y julio de este año, el lanzamiento del diplomado en Psicología del Deporte. Este lo estamos trabajando de manera multidisciplinaria con diferentes profesionales de la ciencia del deporte. Vamos a trabajar con un médico, con un médico fisiólogo, con un entrenador especialista, con un psicólogo, con un doctor que tiene su doctorado en Psicología y pensamos traer un docente extranjero para un módulo que es de la aplicación de técnicas psicológicas hacia la mejora del rendimiento deportivo. ¿Esto quiere decir que tendrán bastante trabajo en ese más el que ya tienen con los diferentes equipos deportivos universitarios? Así es, de igual manera se sigue trabajando con los que están en competición, que en su mayoría ya se encuentran en actividad. También creo que no solamente se nos libera para hacer ese tipo de trabajo, sino que también vamos a tener dos diplomados más. Uno en Medicina del Deporte, que la doctora Ligia y la doctora Alejandra son las encargadas de llevar el estandarte en esa parte. Y uno más en Gestión y Marketing Deportivo, que ya se han entablado reuniones con ambas facultades, con la Facultad de Administración de Empresas y la Facultad de Mercadotecnia. Se ha trabajado en conjunto con ellos y ya esperamos que antes de Semana Santa podamos contar con las tres propuestas para poderlas enviar a la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad y que ellos puedan proceder a la aprobación de los mismos. Y ahora nos metemos con el Fútbol Sala Femenino. Nuestras Pumas empataron ante las Lobas en Amistoso en Fútbol Sala. Además, se vienen los campamentos para escoger a las seleccionadas nacionales. El equipo de Fútbol Sala Femenino continuó con su preparación y enfrentó a las chicas Lobas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en encuentro amistoso donde empataron a tres goles por bando. Jugadoras de ambos quintetos serán parte de la selección que nos representará en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2015 a realizarse en Ciudad de Panamá. Luego vamos a solicitarle a la UNITEC un próximo juego y otros equipos para ir viendo el desarrollo de las hipotas y que puedan estar a tono ya cuando se forme la selección para trabajar de lleno para los Juegos. Bueno, serán prácticamente en Liga Universitaria y también en campamento para ir reconociendo a las muchachas. Sí, recuerde que del torneo se sacan las hipotas, ¿verdad? Entonces estaremos trabajando a la par en el torneo y en la preparación para los Juegos de Odoo. Y, bueno, ¿qué se espera por parte de las muchachas Puma? Bueno, de las Puma siempre el objetivo es el primer lugar, ¿verdad? No cabe otro lugar, sino que siempre trabajar para lograr el primer lugar, que es lo que nos pide la universidad, ¿verdad? La universidad siempre tiene que estar en todo torneo que participe, el primer lugar, ese es el objetivo. Prácticamente será la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la UPN las que estarán manejando esta selección de fútbol sala. Sí, entre las 12 creo que es donde está la base, ¿verdad? Y tal vez salga alguna de los otros equipos, pero ahí está la base fundamental de lo que es la base de la selección. Encuentros amistosos a nivel internacional. Digo, aprovechando la cercanía, tal vez El Salvador, Nicaragua, ¿ellos podrían venir o nosotros ir? Dentro del plan de trabajo tenemos ahí solicitarle, ¿verdad? A la comisión un juego, por lo menos ir a El Salvador y tener un par de juegos antes de viajar a Panamá. Ya no hay mucho por qué ver, sino que ya prácticamente las conocen a todas. Sí, ya las conocemos a todas y sabemos con qué contamos, ¿verdad? Recuerde que en los Joducas anteriores somos los subcampeones, ¿verdad? Y esperamos este año, ¿verdad? Trabajar para lograr el primer lugar. ¿Y esto servirá de fogueo para lo que será Joducas 2016? Eso prácticamente sería un fogueo, ¿verdad? Para lo que es los Joducas 2016 en abril, ¿verdad? Ya que la mayoría de la selección Puma estaría ahí representada. Entonces prácticamente es como un preámbulo a los Joducas. Nuestro equipo de atletismo Puma también ha conseguido varios resultados importantes. Se desarrolló la segunda toma de tiempos en el atletismo. Fausto Baide nos amplía. El equipo de atletismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras participó en el segundo evento de toma de tiempos avalada por la Federación Nacional de Atletismo con la participación de los equipos de varias ciudades del país, evento en donde nuestros equipos ganaron varios eventos. Ya hicimos el segundo evento del año. El primero fue de las pruebas no olímpicas. Ahora sí se hicieron con pruebas oficiales y pues ya se le ve un poquito de avance al equipo. Fue un evento también con mayor masividad. Vino el equipo de la Academia Policía, vinieron dos atletas de San Pedro, la campeona nacional de 200 metros, Kendi Rosales, y también asistieron atletas de la pedagógica y de la nacional, de nosotros, los Pumas. La mayoría de los eventos pues ganó la universidad, quiere decir que estamos bien. Sí, ganamos la mayoría de los eventos, tenemos un grupo bastante grande y pues como este deporte es de tiempo y marca pues habría que comparar también las marcas, como están los atletas universitarios de las diferentes universidades centroamericanas para ver con qué aspiraciones llegamos a los Juegos Universitarios. Con estos dos eventos que han realizado, ¿de momento hay satisfacción por el trabajo que se ha iniciado desde el mes de enero? Sí, ahorita la mayoría de los atletas están en su fase de preparación general, así que la forma deportiva no se ha conseguido. Esperamos pues tener una buena participación este año en los Juegos Nacionales y pues tener un equipo fuerte ya para eso nos estaríamos preparando. Después de los Juegos Nacionales pues haríamos una preselección para saber con qué atletas podríamos encontrar para los Juegos Universitarios que es nuestro evento fundamental para el próximo año que está a un año de que se realice. Hablando sobre eso, ¿cuándo sería la toma de esos tiempos de los nacionales para sacar la preselección que estará en UDUC? Bueno, estamos esperando que pues Condepa nos dé la fecha de los Juegos Nacionales, a nosotros nos convendría que fuera tipo el mes de agosto, tipo el mes de julio, agosto para poder ya hacer un macro de unos cinco a seis meses para los Juegos Universitarios. Antes de lo que será Semana Santa, ¿habrá algún evento? Sí, pensamos hacer otra toma de tiempos entre el miércoles o jueves antes de Semana Santa con la ayuda de los muchachos de la carrera, que nos ayuden con la toma de tiempo y las mediciones de los saltos y los lanzamientos. De momento, ¿satisfechos? ¿Están manejando bien el cronograma de trabajo? Sí, bastante bien, se han hecho dos eventos que han salido bastante buenos, los atletas han estado bastante motivados, ya tenemos ya como, de esto ya también nos da un parámetro con qué atletas podemos salir, cuál es el trabajo que tiene que hacer y también ver cuáles son las pruebas fuertes que tenemos para seguir trabajando. De los estudiantes Pumas que ganaron sus eventos destacan Víctor González en 200 metros, Roberto Torres en 400 metros, Alexis Hernández en 800 metros, Juan Álvarez, Alma Gutiérrez y Jason Castro en salto de longitud, Juan José Álvarez y Cintia Hilton en impulsión de bala, Gladys González en lanzamiento de disco y Jaime Vázquez en lanzamiento de martillo. El Departamento o la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte estará desarrollando o estará impartiendo clases a más de 30.000 niños de 35 centros educativos nacionales. Esto es un convenio que ha firmado la BOAE de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con la UNESCO. Los detalles a continuación. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deportes estarán impartiendo clases de varias disciplinas deportivas a 35 escuelas a nivel nacional, beneficiando a 30.000 niños y niñas con su apoyo Vinculación Una Sociedad. Nosotros hemos sido informados ya desde la semana anterior por parte de la Vicerrectoría de Orientación de Asuntos Estudiantiles y con el abogado Ajax para que nos involucráramos como escuela especializada en apoyar este programa o este proyecto de UNESCO que reúne a 35 escuelas asociadas a nivel nacional. Este es un proyecto que involucra todo el desarrollo del área de la recreación en este tipo de poblaciones, especialmente en educación primaria y nosotros pues vamos a entrar en ese enfoque de nuestra orientación en recreación en el área de deportes porque ellos en el proyecto establecen el área de atletismo en educación primaria, el área de fútbol y lo que sería el área de la gimnasia que podría ser enfocada en el área de gimnasia rítmica. Todo esto dentro de un enfoque recreativo y como esta es una escuela especializada de acuerdo a sus orientaciones entonces vamos a ya empezar todo el proceso que va a corresponder a la planificación para el manejo de estas atenciones que ya de acuerdo a un cronograma que se ha establecido empezará desde la próxima semana. Sin embargo ya la universidad a través de la Vicerrectoría, a través de BOAE y el abogado Ajax pues entonces estamos en esta semana haciendo todos los ajustes para poder tener listo ya el programa de ejecución o el plan de ejecución para que esta actividad que va a involucrar a una cantidad enorme de niños que puedan ya ir en un enfoque del uso del tiempo libre de forma positiva. En el Fútbol 11 nuestros Pumas jugaron un partido amistoso ante Motagua Reservas. En la siguiente nota les damos el resultado. ¿Cómo nos fue? El equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se enfrentó en juego amistoso a los azules del Motagua Reservas en el cual nuestros Pumas cayeron cinco goles contra dos. Por el equipo Puma anotó Edilson Aguilar en dos ocasiones, partido que le sirve a Joel Díaz y sus dirigidos para sacar conclusiones favorables pese a la derrota. Más que todo, no es por resultados, sino que por el funcionamiento, el proyecto, el trabajo que hemos venido realizando desde hace más de siete meses ha sido bueno. Hemos venido creciendo, el aprendizaje ha sido aceptable, los objetivos se cumplieron, de los que trabajo desde la semana, ya que con miras al compromiso del próximo fin de semana ya oficial de la reserva, pues ha salido bien provechoso haber trabajado hoy una parte de fútbol con el equipo de la universidad. Ahora Joel, el resultado no es tan importante como lo mencionaba el profesor Klaugin para ustedes tampoco, porque no estaban a esta altura, en esta etapa para jugar con el equipo de reserva. Sí, recordemos que estamos formando el equipo, estamos incorporando del equipo anterior, terminaron jugando solo tres y vamos dándole forma. Ahí creo que hay que inculcarles un poco más la cuestión del remate, se llega, se llega al marco contrario, pero tienen todavía esa cultura de querer llegar jugando a entrar a la portería, entonces cuando cambiemos eso creo que vamos a tener un equipo más competitivo. ¿Tendrán más partidos amistosos con los pomos de la universidad durante el año? Sí, eso esperamos porque es muy importante, ya sabemos que ellos nos superan por edades y a nosotros nos conviene, ha sido un partido bueno, de buen nivel, creo que aceptable, porque creo que como dice Joel, ellos están en una etapa ahorita de conjuntar un equipo, tienen un grupo y están conjuntando un equipo, lo que a nosotros nos pasó el torneo pasado, a mí yo inicié con 15 jugadores nuevos, debutantes en torneo de reserva, no fue un inicio halagador, pero llegamos lejísimo, llegamos hasta la final y eso es importante, el producto del trabajo que se ha venido realizando durante estos siete meses que tenemos acá con este grupo y hoy estamos viendo los objetivos que se van cosechando y ese es el trabajo, del día a día, que el jugador convencerlo, motivarlo y sobre todo responsabilizarlo. Ahora, ¿qué otros partidos vienen Joel? Y también preguntarle porque viene el feriado de Semana Santa, ¿habrá algún trabajo especial para el jugador? Sí, lo que pasa es que esta semana se complica un poco porque están también en periodo de exámenes los muchachos, están entrando en exámenes, inclusive algunos tuvieron que ir ahorita porque iban a exámenes, entonces vamos a seguir trabajando siempre en lo planificado de ir conjuntando el grupo y ya para el segundo trimestre, sí, ya semana a semana, jugar. Bien, con esto ponemos punto final a esta emisión número 37 de UTV Deportes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como UTV-TELEVISIONUNA en el Facebook y en el Twitter como arroba UTVUNA. Y en todas nuestras plataformas, síganos, estamos para brindarle el mejor servicio en cuanto a información. Les informó Dari Ramírez, los esperamos en una próxima emisión, los invitamos a que continúen con la programación habitual de UTV, el canal universitario de la cultura. Dari Ramírez.